No te vas a olvidar, el tiempo danza en la madrugada Y no puedes dormir, si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren, y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo No hay que levantarse y seguir coñando No hay que perder, cuando ya nada quiera el paso Y no puedes dormir, si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren, y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo No hay que correr el riesgo, pero hay que correr el riesgo No hay que correr el riesgo, no hay que correr el riesgo Le da un cierto confort No te deja mirar ¿Qué tal la soledad? ¿Qué tal la soledad? Sé que la gente busca tu consejo Al invierno de regreso Debe levantarse y seguir ganador Pero hay que correr el riesgo Debe levantarse y seguir ganador Seguir ganador Seguir ganador